Y ya, normal que no me quieras Si quiero más a mis colegas O a mis cervezas O a mis Jordans nuevas Yo aposté por esto, de veras Aposté cien pavos A que no llegábamos ni a primavera Por lo que se ve Debo de ser el novio cadáver Que si mi amor es un fraude Después de los huevos dejarme Esto más que un noviazgo es un contrato Por eso soy el amante nefasto Hagamos ese viaje yo ya Sin ilusión a donde quieras A la playa, a la montaña o a la mierda No sé, no sé por qué se puso así Si te regalo de aniversario La llevé de cena, Hamburger King Tú pensando en formar una familia Yo pensando en nunca separarme de la mía Que todo puede ser, déjalo que fluya O te compras un mono y le pones nombre de humano Y acunas, me aburres, rutina Un cine, cansina Salimos, no hay ganas Un polvo, dormida De ciego o en casa Un chino o pizza Me quieres, si mucho, no creo Mentira Eres agua y me pido ser aceite Me resbalan tus cabreos Quinceañeros, adolescentes El sexo, pues bueno Hubo mejores, mejores Eso que nada Pero tú no en mi top 5 Amante nefasto El rey de bastos El rey de copas Más puro que casto Tú, Margaret Astor Yo, nada en mi rostro Tú, ropa de moda Yo, todo en el rastro Sales conmigo y mis amigos O te aburres O yo con tus amigas Que me aburren Más que un lunes El eterno dilema De la balanza amorosa Que si tú das más que yo O yo más que tú Me cansa No es que anteponga Me curro ante tus tontos antojos No vivo del aire Y prefiero rapear ¿Qué coño? Mejor Solo soltero y solitario Un maño ermitaño Que saca discos Cada ciertos años No te quiero más que a otras El listón está alto Por mucho escote que te pongas Borracho Soy un drama En la cama O Lorenzo Lama sin llamas Pero mientras haya dedo y lengua Aunque da hombre Mi amada Es menos ángel Y más sucubo No hay distancia Entre un te quiero Y un vete a tomar por culo Nuestro futuro Es no ser nada Y no me duele Yo de litronas Tú de voz Cabelvedere Tus cartas de falso amor Ya yacen en el contenedor Azul de papel y cartón de reciclaje Tú a Boston y yo a California Y vamos hablando Cuanto más lejos mejor Para olvidarnos Ya solo Codo con codo Con las barras de antros Dejándome los cuartos A gustos y lazos Cada vez me duran menos Estas afinidades Seré nefasto Pero tú La amante desastre La amante desastre El amante nefasto El rey de bastos El rey de copas Más puro que casto Tú Margaret Astor Yo Nada en mi rostro Tú Ropa de moda Yo Todo en el rastro El amante nefasto El rey de bastos El rey de copas Más puro que casto Tú Margaret Astor Yo Nada en mi rostro Tú Ropa de moda Yo Todo en el rastro Y ahora solo con yo Codo con codo Con todo co Lleno de líquido Sin obviar Sin obviar Que este pájaro Está en la inopia 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 tenía ¿Y tú qué tal? Y ahora solo con yo Codo con codo Con todo co Lleno de líquido Sin obviar Sin obviar Que este pájaro Está en la inopia 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 tenía ¿Y tú qué tal? T-T-T-Short